Producciones Estandarte presenta la exposición bíblica Visión del Apocalipsis, primera parte, con el expositor Patricio Salas Valdeiras. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias por ver el video. El libro de las revelaciones, el Apocalipsis, es el más controvertido de la Biblia. ¿Es este libro una profecía? ¿Es una visión de acontecimientos futuros, o la historia de lo que ya ha acontecido? La respuesta está escrita en las crípticas palabras del libro. ¿Es un código que hemos de descifrar, o un enigma que jamás será resuelto? ¿Cuál es el verdadero secreto del libro de Apocalipsis? En cierto sentido, el Apocalipsis es una visión de filosofía cristiana sobre la historia del mundo, en forma poética y profética. Es un libro de guerras, pero también lo es de una paz triunfante y eterna. Apocalipsis significa revelación, descubrimiento, la acción de descorrer un velo para manifestar algo que ha estado oculto o encubierto, de manera que el libro contiene secretos revelados por Dios a Cristo, y por él a Juan y a la iglesia. Por las figuras, el enfoque y expresiones, el Apocalipsis es muy parecido al libro de Daniel. Pero el Apocalipsis es un todo unificado y provee un bosquejo profético del curso de la historia de la iglesia, desde el periodo apostólico hasta el arrebatamiento al efectuarse la segunda venida de Cristo, y también de los juicios venideros para mostrar la culpabilidad de un mundo impío y sin Dios. El estilo de este libro es apocalíptico, y las escenas se desarrollan en una escala progresiva. La tierra se estremece bajo el impacto de la batalla y bajo los golpes de los juicios de Dios. Son expuestos a la vista los horrores del abismo y los goces eternales de los cielos. Revela lo relacionado con la historia de la iglesia aquí en la tierra, en donde la presente dispensación culminará en una apostasía y un periodo de tribulación sin precedentes. La verdadera iglesia de Cristo será arrebatada al cielo, y el anticristo establecerá un pacto con los judíos, pero él traicionará ese tratado con el pueblo de Israel, reunirá fuerzas de otras naciones contra los israelitas, y luchará para exterminar totalmente el antiguo pueblo de Dios. Este periodo es conocido como gran tribulación. Mateo capítulo número 24 y versículo número 21 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un periodo de siete años, decenas proféticas impactantes. Pero en primera de Tesalonicenses, capítulo número 1 y versículo número 10, las sagradas escrituras nos dicen, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos, capítulo número 5 y versículo número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es el valor de la sangre de Cristo. Apocalipsis, capítulo número 3 y versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Isaías, capítulo número 57 y versículo número 1. Delante de la aflicción, es quitado el justo. Proverbios, capítulo número 11 y versículo número 8. El justo es librado de la tribulación, más el impío, entra el lugar suyo. La iglesia, los santos redimidos, el pueblo escogido, comprado a precio de sangre, no pasará por la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, la iglesia asciende al cielo con el Espíritu Santo. Pero antes de que ascendamos al cielo, este cuerpo físico debe ser transformado. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, siempre con el Señor. Este es el rapto de la iglesia, en donde los cristianos consagrados, los cristianos espirituales, desaparecerán de la tierra, de este planeta, en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo será transformado. En primera de Corintios, capítulo número 15 y versículo número 51. El apóstol Pablo nos dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, seremos transformados. Es posible, que esta generación, no experimente la muerte, la última generación de cristianos, que estarán vivos, al momento del rapto de la iglesia. En este sentido, hay una promesa, orad y vigilad, para que escapéis de las cosas que vendrán, y para estar en pie, delante del Hijo del Hombre, en pie, no horizontal, no muerto, vivos, en pie. Lucas, capítulo número 22, y versículo número 36. Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie, delante del Hijo del Hombre. Al final de la gran tribulación, Cristo aparecerá con gran poder y gloria, y destruirá al hombre de pecado, y al falso profeta. Lanzará al diablo, al abismo sin fin, por un periodo de mil años. Cristo regirá con vara de hierro, disfrutándose entonces, de una paz universal, y de la constante bendición de Dios. La liberación temporal de Satanás, tendrá por consecuencia, el engaño, y el reclutamiento de las naciones, que seguirán a Satanás, en la última revuelta de la tierra, la que será aniquilada por Dios. El juicio final será establecido, y Cristo, como Juez Supremo, presidirá la condenación definitiva de los impíos. La eternidad futura, con sus destinos permanentes, se iniciará inmediatamente después de que Cristo le haya entregado el reino al Padre. Entonces Dios será todo en todos. Apocalipsis es el único libro, en el Nuevo Testamento, que presenta a Jesucristo tal como es en realidad hoy. En los Evangelios se presenta como el varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Pero Apocalipsis lo presenta en su verdadera gloria, y en su majestad, después de su resurrección, y ascensión al cielo. Nunca jamás le lanzarán vituperios, reprensiones. Sin embargo, Apocalipsis es un libro que está cerrado, en la mente de las personas. Hablar de Apocalipsis, es saber del tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Jesús viene pronto por su iglesia. Por eso, necesitamos desarrollar amor por la palabra profética, con la dirección del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis tiene 404 versículos, y 278 de ellos. Contienen referencias a las Escrituras Judías, el Antiguo Testamento. Los 66 libros de la Biblia dan testimonio acerca de Jesús. El Antiguo Testamento fue dado para preparar la primera venida de Cristo Jesús. Es una visión en que Dios muestra a su Hijo. Es la preparación de la primera venida. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios, su manifestación en la tierra, en una prosa narrativa. Después de los cuatro evangelios, tenemos los hechos de los apóstoles, que presenta la propagación del mensaje, el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Después encontramos las epístolas, que representa la explicación del mensaje y de la obra de Cristo Jesús. La doctrina de la iglesia, la victoria, en Cristo Jesús. La última división del Nuevo Testamento, es el Apocalipsis, o Revelaciones, que representa la consumación del plan eterno de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunas personas piensan que debemos considerar el libro de Apocalipsis como algo misterioso, un enigma. Pero al contrario, este es su libro de revelaciones, no de misterio, ni de cosas encubiertas. El nombre Apocalipsis significa revelar, descubrir, correr una cortina, revelar algo que ya no puede estar encubierto. Es verdad que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Pero es difícil hallar un símbolo en el que no esté explicado en alguna parte a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos tratar de entender un pasaje de la Escritura relacionándolo con otro. El Apocalipsis contiene unas trescientas alusiones a otras partes de la Biblia. Lo que fue revelado a Daniel, iba a ser revelado en el periodo final de la época de los gentiles. Daniel, capítulo número 12, versículos 9 y 10. Sucesos que sólo fueron mencionados por Daniel, han sido completamente revelados ahora por Dios a sus siervos. A la mente, sin discernimiento, buena parte del Apocalipsis puede parecer oscura, imposible de comprender, sin explicación. Pero para aquellos que confían en el Espíritu que inspiró a Juan para escribir el libro, su plan y su propósito son muy claros. Sin embargo, explicar este libro a la perfección no es el trabajo de un hombre, ni de una época, y probablemente no llegará a ser entendido claramente hasta que se haya cumplido. ¿Por qué la gente no lee el Apocalipsis? ¿O tiene temor de hacerlo? Sencillamente porque existe el temor. Quizás alguna vez abrieron el libro, leyeron algunos pasajes y sintieron temor o se asustaron con las simbologías. Pero el libro de Apocalipsis puede ser entendido. Apocalipsis no es la revelación del anticristo. Es la revelación de Jesucristo. Tiene que ver con Jesús, con su victoria. No fue escrita solamente para gente erudita o gente que tenga unción para entender lo profético. Este libro es para todos nosotros. El libro de Apocalipsis comienza y termina con una bendición, y esa bendición es nuestra si vivimos a la luz de la verdad, una verdad revelada. Las palabras bendición y bienaventurado aparecen siete veces en Apocalipsis, y hay bendiciones y bienaventuranzas a través de todo el libro. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis comienza con la frase, la revelación de Jesucristo. Revelación es la traducción de la palabra griega, Apocalipsis, que significa desvelar, descorrer las cortinas, poner a la vista. Es la revelación de Jesucristo. Porque Jesucristo es el personaje principal del libro de Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan, con lenguaje profético, da a conocer, de manera literal, la voluntad de Dios. Se trata de la revelación de Jesucristo, una revelación originada por Jesucristo. Jesucristo es el sujeto de la revelación. Él es el que da a conocer el contenido de Apocalipsis, puesto que es el gran revelador de Dios, de los planes y los propósitos. El Apocalipsis es, por lo tanto, la revelación dada por Jesucristo en referencia a su segunda venida en gloria, y de los acontecimientos que vendrán. Nos continúa diciendo el versículo, que Dios le dio. La referencia es sin lugar a dudas, a Dios el Padre. Porque Jesucristo ha dado a conocer a los hombres cómo es Dios. Que Dios le dio. Dios Padre entrega la revelación a Jesucristo, quien se la presenta, a el ángel, para que se la revele al apóstol Juan. El Padre es el gran revelador, y el Hijo es el agente directo que da a conocer esta revelación. Una revelación que va dirigida a los siervos. Nos continúa diciendo el versículo, para manifestar a sus siervos. El verbo manifestar significa, mostrar, dar a conocer. Se manifiesta la persona gloriosa del Señor, y de los acontecimientos relacionados con su venida. El mensaje de Apocalipsis va dirigido a los siervos de Dios, es decir, las personas sujetas a su palabra, y ocupados en los intereses del reino, y es para obedecerla. Y nos continúa diciendo el versículo, Las cosas, que deben suceder pronto. Una frase trascendente, para el estudio del libro de Apocalipsis. El término pronto, no tiene que ver con la fecha, tiene que ver con la rapidez, que van a acontecer. Y esto es con obediencia a su palabra. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Un mensaje histórico, gramatical, cultural, normal, contextual. Por medio de su ángel, el ministerio de los ángeles, es sobresaliente en el libro de Apocalipsis. Pero recordemos, que también tuvieron un ministerio muy activo, en el antiguo testamento, en los evangelios, y en el libro de los hechos. En Hebreos, capítulo número 1, y versículo número 14, nos dice que son, espíritus ministradores, al servicio, al servicio, y a favor, de los que serán herederos de la salvación. La palabra ministrar, viene del griego, diaconía, que significa, labor de servicio, y asistencia. Un servicio, para edificar, el cuerpo de Cristo, extender, el ministerio de Jesús, y la edificación de su iglesia. De hecho, Jesús, tuvo estrecha relación con los ángeles, desde su nacimiento, y en su ministerio. Los ángeles, realizan una labor importante, en los juicios, descritos en Apocalipsis, particularmente, con la nación de Israel. Y nos continúa diciendo el versículo, a su siervo Juan, el vocablo siervo, del griego doulos, alguien que voluntariamente se somete a la autoridad de otro. Un siervo de Dios, debe estar, moral, y espiritualmente calificado, para ser, el recipiente humano de su palabra, especialmente, de las profecías, como lo fue, el apóstol Juan. Apocalipsis, capítulo número uno, y versículo número dos, que ha dado testimonio, de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas, que ha visto. El apóstol Juan, como fiel, profeta de Dios, da testimonio leal, de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. Recordemos también, que existen, y han surgido, falsos profetas, a través de toda la historia. De los más conocidos, podríamos nombrar, a Joseph Smith, fundador, de la iglesia mormona, a Carlos Russell, de los testigos de Jehová, la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, revelado a Juan, y lo escribió, fielmente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo número uno, versículo número tres. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas, en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. Comienza el versículo diciendo, Bienaventurado, del vocablo Macarios, el mismo vocablo, que aparece repetidas veces, en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo número cinco, para dar a conocer, una promesa de bendición. El mismo término, aparece seis veces más, en el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número catorce, versículo número trece, capítulo número dieciséis, versículo quince, capítulo número diecinueve, versículo nueve, capítulo número veinte, versículo seis, y capítulo número veintidós, versículos siete y catorce. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras, de esta profecía, aquí la bienaventuranza es doble, el que lee, se está refiriendo, a la lectura pública, leer en voz alta, y los que oyen, el auditorio, que escucha la lectura. Apenas comienza el libro de Apocalipsis, ya se siente la bendición, para los que leen, y los que oyen, las palabras de este libro profético. Pero leer, y oír, no son suficientes, la clave es guardar, las cosas en ellas escritas, atesorarlas en el corazón, y valorar, la profecía bíblica. Una profecía, profética, y escatológica, escrita por el apóstol Juan, bajo la dirección, del Espíritu Santo. Las cosas en ellas escritas. La autoridad permanente, de la palabra de Dios, como lo dice primera de Pedro, capítulo número uno, y versículo número veintitrés. La palabra de Dios, que vive, y permanece para siempre. Porque el tiempo está cerca. El término porque, del griego gar, es explicativo, es la razón de la bienaventuranza. El tiempo, o Kairos, es referente, a una medida concreta, y definitiva de tiempo. Y este tiempo está cerca. El tiempo en que Dios, intervendrá, con justicia, para poner fin, a esta historia, como la conocemos hoy, y establecer, su reino glorioso, de paz, y de justicia. Apocalipsis, capítulo número uno, y versículo número cuatro. Juan, a las siete iglesias, que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus, que están, delante de su trono. Nos dice el versículo. Juan, a las siete iglesias, que están en Asia. El apóstol Juan, hijo de Severeo, y hermano de Jacobo, escribe, a las siete iglesias existentes, en la provincia romana de Asia, las que son, representativas de todas las iglesias, de cualquier época. El apóstol Juan, era muy conocido, entre las iglesias, del Asia menor, especialmente en Éfeso, donde ministró la palabra de Dios, por varios años. Gracia y paz a vosotros. Era el saludo, acostumbrado por los cristianos de ese tiempo. Este mismo saludo, fue usado por Pablo, y también por Pedro. Gracia y paz, jesed shalom, en hebreo. Gracia, es el favor de Dios, derramado por los pecadores, que merecen, exactamente lo contrario. Paz, es el resultado, de la nueva relación del pecador, que ha sido reconciliado con Dios, mediante la fe en Jesucristo. Romanos, capítulo número 5, y versículo número 1, nos dice, Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz, deseadas aquí, por el apóstol Juan, tienen una procedencia trinitaria, como también, lo creían los apóstoles, un solo Dios, que existe, en tres personas. Juan, capítulo número 10, y versículo número 30, Yo y el Padre, uno somos. Porque el cristianismo, es una fe trinitaria. Sin la trinidad, no puede haber cristianismo. El cristiano, cree en un solo Dios, vivo y verdadero. Él es uno, porque hay una esencia, o sustancia divina. Sin embargo, esta sustancia existe, por la eternidad, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son co-iguales, poseen los mismos atributos, y participan de la misma gloria. Son co-sustanciales, participan de la misma sustancia, y son co-eternos, coexisten de eternidad a eternidad. La fuente de procedencia de la gracia y de la paz, es el Padre, tanto como el Hijo, y el Espíritu Santo. Y nos continúa diciendo el versículo, del que es, y que era, y que ha de venir. El saludo de Juan, procede del Padre, el Dios guardador del pacto, como lo dice Éxodo, capítulo número 3, y versículo número 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás, a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en Éxodo, capítulo número 6, y versículo número 3. El que es, y que era. Y nos dice el versículo, y que ha de venir. Aquí se presenta una declaración en futuro, es decir, una idea, presente con fuerza de futuro. Es como si nos dijera, aquel que está en camino, puede llegar, en cualquier momento. En segundo término, este saludo, procede también del Espíritu Santo, con la expresión, los siete espíritus, que están delante de su trono. A una simple lectura, se podría entender, que los siete espíritus, son seres angelicales. Pero recordemos, que los ángeles, no son dispensadores de gracia y de paz. Además, es extraño, una bendición, procedente de ángeles, entre el Padre y el Hijo. Lo más lógico, es que la expresión, los siete espíritus, representa al Espíritu Santo, en la perfección de su accionar, como lo presenta Isaías, capítulo número 11, y versículo número 2. Y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, y de temor de Jehová. 7. Para llenar plenamente, las necesidades de las siete iglesias. Y en Zacarías, capítulo número 4, versículos, del 1 al 10, se presentan como, siete lámparas. Ambos representan, al Espíritu Santo, en su plenitud, obrando en el mundo, en anticipación, de una intervención soberana de Dios, que están delante de su trono. El Espíritu Santo, ocupa entonces, una posición administrativa, en una capacidad judicial. En Apocalipsis, el Espíritu Santo, se revela como, el Espíritu de juicio. Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano, de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Aquí se enfatiza, el saludo apostólico de la visión, que procede, del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y se presenta, una triple exaltación, de la persona de Cristo, como el testigo fiel, representando, el ministerio de Cristo en la tierra, Juan, capítulo número 7, y versículo número 7, y en Primera de Timoteo, capítulo número 6, y versículo número 13. También lo encontramos, en Juan, capítulo número 18, y versículo número 37. Se presenta como, sacerdote, el primogénito de los muertos. El ministerio, sumo sacerdotal de Cristo, que comienza con su resurrección, y exaltación, a la diestra del Padre, la máxima autoridad, en la resurrección. Juan, capítulo número 6, versículos 35 al 40, y versículo 44. Y el soberano, de los reyes de la tierra. La expresión, el soberano, significa el gobernador. En su segunda venida, Cristo, de manera literal, será el regidor de los reyes de la tierra. Salmo, capítulo número 2, versículos, del 8 al 12. Salmo, capítulo número 89, versículo número 27. Esta función, se cumplirá en la segunda venida. Apocalipsis, capítulo número 11, y versículo número 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Jesucristo, el Mesías, venga por segunda vez, cumplirá la promesa hecha por Dios al rey David, en segunda de Samuel, capítulo número 7, y versículo número 16. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono, será estable eternamente. También lo encontramos en Salmo, capítulo número 89, y versículo número 4, y en Lucas, capítulo número 1, versículos, del 30 al 33. Y nos continúa diciendo el versículo, Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre, la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, Al que nos amó, en una mejor lectura, en el texto griego, significa, Al que nos ama, ese amor, es un amor presente, y continuo. Juan, capítulo número 3, y versículo número 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Presenta aquí, el acontecimiento, la cruz del Calvario. La sangre de Jesús, derramada en la cruz, nos limpió, de todo pecado, por medio de la fe. Romanos, capítulo número 3, versículos, del 24 al 26. Y en Isaías, capítulo número 53, y versículo número 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 6. Y nos hizo, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria, e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo nos dice, y nos hizo, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. En el texto en griego, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Aquí se presentan dos ideas. Primero, Cristo hizo para nosotros, sus redimidos, en forma colectiva, un reino, y en forma individual, somos sacerdotes para Dios. Con estos dos conceptos, constituimos un grupo completo. La autoridad moral y espiritual de Dios prevalece. De esta forma se constituye un reino. Colosenses, capítulo número 1, y versículo número 13. Además, los redimidos de Cristo, funcionan como sacerdotes, que ministran delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 5 y 9. También lo encontramos en Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 10, capítulo número 20, y versículo 6. Y en Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos, del 1 al 3. Porque nosotros tenemos el gozo de hablarle a Dios, en favor de los demás, y de hablar a los hombres, por encargo de Dios. Y nos continúa diciendo el versículo, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan hace objeto de gloria e imperio y fortaleza a nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, por las edades sin fin. Representa la duración, sin límites, de la merecida gloria y fortaleza que son atribuidas a Jesucristo. Concluye el versículo, con un rotundo amén. La realidad, de todo lo que ha escrito, acerca de Cristo. Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 7. He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos, los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. El apóstol Juan se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 7, se establece el tema central del libro. El acontecimiento que establece, la soberanía de Dios sobre la tierra, su segunda venida. Esta profecía, hace alcance, a dos declaraciones proféticas, que aparecen, en el Antiguo Testamento. La primera la encontramos, en Daniel, capítulo número 7, y versículo número 13. Miraba en la visión, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre. También lo encontramos, en Zacarías, capítulo número 12, y versículo número 10. Donde se contempla, una intervención futura de Dios, en la nación de Israel. Y derramaré, sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En este versículo, encontramos la primera afirmación, he aquí, que viene con las nubes. Juan, anuncia la segunda venida de Cristo. La expresión, he aquí, del griego, y dou, es un vocablo demostrativo, que sirve para llamar la atención. También se utiliza en, Apocalipsis, capítulo número 9, y versículo número 12, capítulo número 11, versículo número 14, capítulo número 16, versículo número 15, Apocalipsis, capítulo número 22, y versículo número 7. Él viene, un futuro, y presente profético, con las nubes. Frase del Antiguo Testamento, un fenómeno, que se asocia con, la presencia de Dios. Éxodo, capítulo número 13, y versículo número 21. Éxodo, capítulo número 16, y versículo número 10. También lo encontramos en Daniel, capítulo número 7, versículo número 13. Mateo, capítulo número 17, y versículo número 5. Hechos, capítulo número 1, y versículo número 9. Estas son nubes sobrenaturales, asociadas con la presencia de Dios. La venida de Cristo, se anuncia tanto en los Evangelios, como en el libro de Apocalipsis. Como cumplimiento, de las profecías del Antiguo Testamento, una promesa, hecha por el mismo Señor Jesucristo. Mateo, capítulo número 24, y versículo número 30. Capítulo número 26, y versículo número 64. También lo encontramos en Marcos, capítulo número 13, versículo 26. Capítulo número 14, y versículo 62. Y en Lucas, capítulo número 21, y versículo 27. La venida en gloria de Cristo, según Mateo, capítulo número 24, y versículo 29, tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Este acontecimiento será precedido por un periodo de juicio que afectará a toda la humanidad. Él viene con las nubes, en gloria y majestad, de una forma distinta, de como vino la primera vez. Y encontramos la segunda afirmación, y todo ojo le verá. En Zacarías, capítulo número 12, versículos del 10 al 12. Se describe, el arrepentimiento futuro de la nación de Israel. Y tanto Jerusalén, como la nación de Israel, serán restauradas y elevadas a un lugar de honor. Cuando el Señor vino por primera vez, le vieron unos pocos seres humanos. Pero en su segunda venida, por el contrario, todo ojo le verá. Un acontecimiento, un suceso, de alcance universal. Pero además nos dice, y los que le traspasaron. Esta frase es explicativa, apunta a una clase de personas, del total de la raza humana. Dentro de esa clase hay judíos y gentiles. Es lógico, que las personas que crucificaron al Señor, no estarán vivas, para contemplar su segunda venida. Pero la clase y raza de personas que ejecutaron aquel terrible acto, sí estarán, y sus ojos contemplarán la venida del Rey de Reyes. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En referencia a esta frase, existen dos alcances. Primero, se puede referir a la nación de Israel, que en los posteros días se convertirá a Dios y reconocerá a Jesús como su Mesías. La expresión tribus, se refiere a las tribus de Israel. La tierra, sería la tierra prometida de Abram. El lamento, sería el llanto de arrepentimiento del remanente que ha sido salvo. Y la frase sobre él, es una referencia al Mesías. Un segundo alcance, es la interpretación de que Juan, contempla a las naciones de la tierra en su totalidad. Y el hecho, de que Cristo, viene a la tierra, por segunda vez, a establecer su soberanía, sobre toda la humanidad, y que regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis, capítulo número 19, y versículo número 15. Y esta referencia, tiene que ver con la humanidad en general, y no solo con la nación de Israel. Apocalipsis, capítulo número 14, versículos 6 y 7. Capítulo número 15, y versículo número 4. Y el lamento, mencionado en Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 7, tendría que ver con la desesperación, y la ansiedad, que sufrirán, por haber rechazado a Cristo. Isaías, capítulo número 2, y versículo número 19. Las dos interpretaciones, en el versículo número 7, hacen una interpretación futura del Mesías, a la nación de Israel, y su segunda venida, reafirmada, para la segunda interpretación, por todo el contenido, y evidencia, en el libro de Apocalipsis. Y el versículo concluye, si, amén, el vocablo griego, naí, si, se usa para ratificar algo, en lo que se está de acuerdo, amén, es un término, que tiene origen hebreo, y que significa, así sea, o, lo apruebo en mi corazón. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 8. Yo soy, el alfa y la omega, principio y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, Cristo, es el centro de atención, alfa, es la primera letra del alfabeto griego, y omega, es la última. El principio y fin, tanto el padre como el hijo, pueden decir, yo soy, el alfa y la omega, principio y fin, ambos, poseen los mismos atributos, y la misma gloria. Sin embargo, la expresión, yo soy, la usó el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, para referirse, a sí mismo. Juan, capítulo número 6, versículo número 35. Jesús le dijo, yo soy, el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. También lo encontramos en Juan, capítulo número 8, versículo 12, capítulo número 10, versículos 9 y 11, capítulo número 11, versículo 25, capítulo número 14, versículo 6, capítulo número 15, versículo 1. Y nos continúa diciendo el versículo, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta expresión destaca la soberanía de Dios, el Señor es Dios, el Soberano, aquel que se autodenomina, el Todopoderoso, del griego Pantocrator. Es decir, el que tiene su mano, sobre todas las cosas. En Apocalipsis, capítulo número 1, y versículo número 8, se resume la enseñanza, de cómo es el plan de Dios, para establecer, su autoridad sobre la tierra. Esta autoridad divina, se establecerá, dentro del tiempo, la historia, y en medio de los hombres, cuando el Señor Jesucristo, venga con poder y gloria, para tomar, su reino mesiánico, e implantar, su paz, y justicia en el mundo. En resumen, los primeros ocho versículos, del libro de Apocalipsis, presentan el tema central, en todas las escenas posteriores. El Apocalipsis, es la revelación, de la persona gloriosa de Jesucristo. El libro, es una profecía revelada, en lenguaje apocalíptico, de carácter escatológico. El contenido, debe leerse, en voz alta, para que los creyentes lo escuchen, ser explicado, para que lo entiendan, y ser obedecido, para que reciban, las bendiciones, prometidas por Dios. Las tres personas de la Trinidad, están implicadas, en todo lo que acontece, en el libro de Apocalipsis. Pero el énfasis, es en función, del Señor Jesucristo, porque trata, de su revelación en gloria. La realidad, de la segunda venida de Cristo, es declarada, como un acontecimiento, literal, visible, universal, judicial, y glorioso. También, hay un solemne reconocimiento, de la eternidad, la soberanía, la autoexistencia, la autosuficiencia de Cristo. Los atributos, reconocidos en Cristo, son los mismos, que posee Dios Padre. Por lo tanto, Jesucristo, es reconocido, como el Dios Todopoderoso, el que sostiene, y tiene en sus manos, todas las cosas. Sostiene, y controla su creación, como Dios, soberano en ella. En estos primeros ocho versículos, del capítulo número uno, Juan, ha escrito, en función, de la naturaleza del Apocalipsis. Su contenido, es profético, y escatológico. El apóstol, da testimonio fiel, de todo lo que Dios revela. Saluda a los lectores, y les desea, gracia y paz, en nombre de la Trinidad. La concentración principal del libro, es el Señor Jesucristo. En la segunda parte del capítulo número uno, Juan, recibe la visión, del Cristo glorificado. El apóstol explica, cuándo, dónde, y cómo recibe la revelación, en el capítulo número uno, versículos, del nueve al once. Luego recibe, y describe, las características, del Cristo glorificado. Capítulo número uno, versículos, del doce al dieciséis. El apóstol Juan, escribe, el significado de la visión que ha tenido. Apocalipsis, capítulo número uno, versículos, del diecisiete al veinte. Hemos concluido, la primera parte del estudio, visión del apocalipsis, análisis y comentarios introductorios. Al finalizar, la narración bíblica, visión de apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel, para dar a conocer, la revelación, a su siervo Juan, quien por su parte, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee, y bienaventurados, los que escuchan, las palabras de este mensaje profético, y hacen caso, de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento, está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias, que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel, que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus, que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano, de los reyes de la tierra, al que nos ama, y que por su sangre, nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios, su Padre, a él sea la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán, con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él, harán lamentaciones, todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento, en el reino, y en la perseverancia, que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí, una voz fuerte, como de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví, para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros, estaba alguien, semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica, que llegaba hasta los pies, y ceñido, con una banda de oro, a la altura del pecho. Su cabellera, lucía blanca, como lana, como nieve, y sus ojos, resplandecían como llama de fuego. Sus pies, parecían bronce al rojo vivo, en un horno, y su voz, era tan fuerte, como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha, tenía siete estrellas, y de su boca, salía una aguda espada, de dos filos. Su rostro, era como el sol, cuando brilla con todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, No tengas miedo, yo soy el primero, y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, de la muerte y del infierno. Escribe pues, lo que has visto, lo que sucede ahora, y lo que sucederá después. Esta es la explicación, del misterio de las siete estrellas, que visten mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas, son los ángeles, de las siete iglesias, y los siete candelabros, son las siete iglesias. Hemos presentado, la exposición bíblica, Visión del Apocalipsis, primera parte, con el expositor, Patricio Salas Valderas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!